Gracias Pablo, buenas tardes. Entonces todos invitados este sábado a conocer el Faro Panul, ahí donde se realiza esta importante labor de vigilancia por parte de la Armada de Chile. Bueno, les vamos a contar ahora que importantes novedades tendrá la Liga Futbolito de San Antonio en su versión 2017. La incorporación de un torneo para mujeres y otro para seniors se encuentran dentro de las sorpresas de este reconocido torneo deportivo. La Liga Futbolito de San Antonio trae importantes novedades para este año 2017, ya que a su tradicional torneo, el cual año tras año congrega los mejores equipos de la ciudad, se agrega un campeonato femenino y la participación de la categoría seniors. Vamos a incorporar dos ligas nuevas. Nosotros jugábamos una liga tradicional los días sábado, que era todo competidor, pero este año decidimos incorporar una liga femenina que va a jugarse los días viernes, en paralelo prácticamente con la de todo competidor, y queremos también intentar probar con la liga senior, que es para mayores de 35 años, para que jueguen el día miércoles. O sea, apostamos por jugar tres ligas en paralelo, con el mismo nivel que hemos tenido hasta ahora, que ha sido bastante bueno, hemos tenido excelentes resultados. Idea que nace tras realizar un estudio en donde se decidió incorporar a las mujeres en la liga, tomando en cuenta el aumento de la práctica del balompié por parte de las mujeres, y los pocos espacios existentes en San Antonio, para poder demostrar sus talentos con la pelota. Bueno, para que funcionen los números, definitivamente, que al final los números son los que mandan, tenemos en primera instancia 12 cupos como mínimo, con eso nosotros queremos partir este torneo. De femenino. De femenino. Y en la liga masculina queremos jugar con 24 equipos, y en la liga senior intentamos con 16 cupos para esta apertura. Esos cupos son los mínimos, nosotros igual podemos abrir un poco más, si es que llegan más interesados. 17 y 18 de marzo son las fechas tentativas para dar inicio a la liga futbolito San Antonio, la cual espera replicar el éxito de temporadas anteriores, en donde la familia y los amigos se reúnen en torno al balón, en un torneo reconocido por su organización y orden. Si quieren comunicarse de la forma más rápida, siempre va a ser nuestro fanspage, que se llama la liga San Antonio, y si no, a través del correo electrónico, que es LigaFoodSan, arroba gmail.com, LigaFood de Futbolito, SanSanAntonio, arroba gmail.com, por teléfono al 9-848-611-164, me hablan por WhatsApp, les respondemos súper rápido durante el día, les vamos a tener siempre la respuesta a su requerimiento, y como te dije antes, entonces nuestra apuesta es miércoles senior, viernes mujeres, y sábado la liga tradicional, que es la liga todo competidor. Nuevamente las canchas de Huracán de Yoyeo vivirán la experiencia de la liga, la cual este año tendrán nuevos equipos y la participación de las mujeres, quienes tendrán su propio torneo. Si usted desea más información sobre cómo poder inscribirse en la liga Futbolito San Antonio, puede hacerlo a través del correo LigaFoodSan, arroba gmail.com, o en el fanspage de Facebook, La Liga San Antonio.